Con Luxury Stores, Amazon da un paso más en la experiencia de compra con el objetivo de elevar el catálogo de productos de lujo, de firmas de moda y de artículos de belleza. Por el momento solo pueden disfrutar de ella por invitación en la app Los Usuarios Estadounidenses Suscritos a Amazon Prime. La primera marca de lujo en suscribirse a la nueva creación de la multinacional estadounidense es la icónica casa de moda Oscar de la Renta, que presenta sus colecciones Otoño-Invierno 2020. Además de exclusivos trapitos de la firma, también podremos encontrar bolsos, joyas o accesorios, así como un nuevo perfume. Próximamente también estará disponible ropa infantil. Está previsto que en las próximas semanas y temporadas, más marcas dentro de las tiendas de lujo se sumen a esta nueva experiencia de Amazon. Luxury Stores combina la comodidad de la plataforma de venta online número uno en el mundo con una tecnología interactiva innovadora que permite ver los productos en 360 grados. Incluye también imágenes mejoradas de reproducción automática y gráficos en movimiento.